de las 17 horas, 12 minutos, del viernes veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, seguimos con Dilibos y Piedras, mi nombre es Santiago Ernesto Libruyud, el nombre de el productor general es Daniel Ernesto Café Radaud, esto es Dilibos y Piedras, va por AM7 40, Radio Rebelde, y por distintas redes como Instagram, Facebook, X y YouTube. Tenemos con nosotros a un invitado habitual, habitual porque nos cae bien, pero sobre todo porque valoramos el aporte que puede hacer a la causa palestina y a la existencia de este programa. Hola Germán Romano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes, bueno, es un gusto para mí enorme poder tener la posibilidad de conversar con con ustedes, así que agradecerte este espacio y saludar también a a toda la audiencia que nos está escuchando. Bien, hoy vamos a hacerlo más interactivo, aparte de conversar nosotros dos, en la medida que quiera y pueda, este, Daniel Café Radaud va a intervenir y te va a hacer alguna pregunta o alguna intervención. Este, bueno, les cuento a los oyentes que no escucharon antes a Germán Romano, este, que con él habitualmente, si bien hablamos mucho tema porque nunca tenemos, este, rubitos en hablar de todo lo que nos parezca interesante y digno de escuchar, este, hablamos generalmente de BDS, del tema de Fuera Mecorot, pero estamos abiertos a todas las iniciativas que él pueda, este, que él pueda tener, este, para contarnos, este, porque es una persona muy activa en el plano intelectual y también en la movilidad, porque dos por tres viaja por el interior y el exterior, con tareas, eh, vinculadas a la causa palestina. Eh, bueno, contanos, Germán, este, que tenías preparado conversarnos hoy. Bueno, Santiago, muchas gracias por, por la introducción, y hoy traigo una información, eh, que es muy importante, y que fue, sabemos que generalmente se, hay, ¿no? Este, en los medios hegemónicos de, de comunicación de Occidente, eh, un bloqueo respecto de lo que está sucediendo en Palestina, eh, y es importante que hay una información que también sufrió, eh, este bloqueo, y tiene que ver con una decisión muy importante que tomó la Corte Internacional de Justicia, que la Corte Internacional de Justicia es la principal corte internacional del mundo, es la, eh, podríamos decir, la corte de, de, de la ONU, y acaba de dictar hace, hace muy pocos días una sentencia que es histórica respecto de Palestina, y tiene que ver con que el tribunal declaró que Israel es culpable de apartheid, recordemos para quienes nos están escuchando que el apartheid es un, es un crimen contra humanidad tipificado, que es un, si, cuando hay un sistema de leyes de segregación racial, y en este caso, el tribunal, volvemos a decir, la Corte Internacional de Justicia, eh, declaró que Israel es culpable de apartheid contra el pueblo palestino, y que toda su ocupación militar, eh, de cincuenta y siete años en Gaza, en Cisjordania, que incluye a Jerusalén Oriental, es ilegal, y debe terminar lo antes posible. Asimismo, también, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detuviera y desmantelara todos los asentamientos ilegales, que expulse a los colonos del territorio ocupado de Palestina, y a su vez que permita el regreso de las palestinas y los palestinos a a sus hogares, con plena reparación, eh, con lo cual, eh, este, este fallo también, eh, es, tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de, del pueblo palestino. Así que es un reconocimiento, eh, sin precedentes que tiene esta Corte, de que Israel está practicando el crimen contra la humanidad de aparte, eh, y a su vez también, eh, declaró que Israel está hablando del artículo tres de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Así que es un, es un fallo, eh, importante, porque dentro también del fallo, lo que dictamina la Corte Internacional de Justicia, tiene que ver con cuáles son las responsabilidades de los estados respecto de esto, ¿no? Y lo que menciona la Corte Internacional de Justicia, eh, al respecto, dice que los estados tienen que tomar medidas contra el régimen de Israelí, que niega a las y los palestinos el derecho a la autodeterminación, hasta que se cumpla plenamente con, con el derecho internacional. Y esto en, en la práctica lo que significa es que Israel tiene que desmantelar su régimen de aparte, de ocupación militar, y que Israel debe enfrentar sanciones diplomáticas, militares, financieras, y económicas. Así que, digo, es, es algo muy importante, este, este fallo de la Corte Internacional de Justicia, de, el diecinueve de julio. Eh, bueno, les agrego para los oyentes, no para Germán, que él lo sabe, eh, que esa denuncia por el, por este tema que determinó este fallo, la hace Sudáfrica. Y Sudáfrica, bueno, para los que son muy jovencitos quizá no sepan, pero para los que tienen más de cuarenta y cinco, cincuenta años, este, todo el mundo debe saber que, eh, Sudáfrica reinó durante décadas y décadas el aparte, primero con los holandeses y también con los descendientes de ingleses. Este, entonces, el que inició la denuncia sabe de qué se trata, y el fallo, que es un fallo de, en donde intervienen muchos países, este, no lo hicieron a la ligera, sino, eh, analizando con profundidad. El único tema, eh, a debatir y a ver qué sucede, es cómo actúan las grandes potencias de, de occidente, y también la de oriente, ¿por qué no? Porque, este, no deberían ser neutrales. Este, al respecto de esto, para que se cumplan las sanciones económicas, para que haya reparación para, no solamente para el Estado palestino, sino para centenares de miles de personas que perdieron sus propiedades, y, y fueron expatriados. Este, de todos modos, más allá de que se cumpla, ¿no? Es ejemplificador, y es, este, sumamente interesante que eso ocurriera. Sí, tal cual, Santiago, y, y acá, hay, como, como vos mencionabas, es muy importante para, para comentar que, eh, esto fue presentado por Sudáfrica, como recordemos, el, el apartheid, en, eh, allí, eh, y, a su vez, eh, hubo un total de cincuenta y siete países que presentaron alegatos por escrito a la Corte Internacional de Justicia durante las audiencias. O sea, fue Sudáfrica, como vos mencionabas, quien presentó la, 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 la primera denuncia, y luego muchos países se, se plegaron a ello. Y aprovecho para, para mencionar que el apartheid en Sudáfrica, además de todo el movimiento, obviamente, de, de, de las comunidades negras dentro de, de Sudáfrica, también fue posible por el boicot que se realizó internacionalmente. Las campañas de BDS, boicot, desinversión y sanciones, que son las campañas que estamos realizando ya hace varios años en solidaridad con Palestina, toman como referencia lo que fue el movimiento no violento de lucha contra el apartheid en, en Sudáfrica. Y hay un punto muy importante que, como vos mencionabas, hay que ver qué es lo que sucede ahora, pero sabemos que, eh, no necesariamente, eh, ese fallo, todos los países van el día de mañana a, a tomar, eh, acciones de, 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 de sanciones, a, al régimen de, 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 a parte de israelí, al régimen genocida israelí. Pero, sabemos que es muy importante las acciones que se tomen adelante de, desde el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, y de hecho, desde el movimiento de BDS, eh, lo que se está pidiendo es que se ejerza una presión popular, eh, la máxima posible desde la sociedad civil para, este, los estados para que se cumplan con, eh, estos, estos fallos. Y de hecho, lo que pide el movimiento, eh, BDS es imponer inmediatamente un embargo militar total a Israel, que incluya la exportación y la importación, y la transferencia de armas y equipamiento, eh, militar, también imponer sanciones selectivas, legales, eh, contra Israel, que incluyan sanciones diplomáticas, económicas, financieras, eh, así podemos ver, digo, varios países, por ejemplo, han roto relaciones con Israel, varios países han hecho un embargo militar, eh, a Israel, eh, y a su vez, también hay países en donde han frenado, eh, han hecho sanciones económicas, eh, a Israel. También lo que se pide desde el BDS es poner fin, eh, inmediatamente a todas las formas de complicidad que se tiene con la ocupación militar, eh, ilegal de Israel, eh, y a su vez, el fin de, de este genocidio brutal que están haciendo, eh, en, en Gaza contra el pueblo palestino, una, una ocupación que ya sabemos más de setenta y seis años que, que están llevando adelante, reactivar también el comité especial contra la parte, eh, en la ONU, suspender a Israel de la ONU, y acá un punto muy importante, digo, pensando que hoy se, se hizo, eh, la, la apertura de los Juegos Olímpicos, el suspender a Israel de los Juegos Olímpicos, de la FIFA, y de todos los foros y los eventos, eh, internacionales, y acá hay algo importantísimo, que es como se hizo con el, el aparte de Sudáfrica en su momento, ¿no? Que, este, se lo sancionó y se lo suspendió de todos estos espacios. Bueno, te cuento Germán y le cuento, le recuerdo a los oyentes, que en algunos programas, eh, hemos leído fragmentos, eh, del libro que se editó en dos mil dieciocho, que se llama El militarismo de la ley en América Latina, este, trabajado por el movimiento BDS de América Latina, pero publicado y dictado en Argentina por el BDS de Argentina, y por el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino. Y es muy interesante eso, y muestra el accionar de Israel, y esto que vos planteabas, la exportación e importación de armas, para Israel, eh, sería gravísimo, porque la importación hacia Israel, le dificultaría la, los bombardeos a, a gas, al circunstancio, o al lugar donde se le toque bombardear. Y la cuestión de la, frenar las exportaciones, y bueno, hay muchos países de Latinoamérica, que reciben, entre comillas, este, elementos de seguridad, este, que le portan los israelíes. Este, bueno, pero antes de que terminemos, faltan algunos minutos todavía, eh, me gustaría que si Daniel está, le escucha, que intervenga si lo desea, si no, seguimos charlar. Hola Gabriel, eh, Santiago, perdón, hola Germán, nuestro, uno de nuestros cracks, este, bueno, como siempre ha sido muy didáctico, una cosa que yo me anotaba, el cuadernito de, desde el año pasado, para el programa libre de Apartheid, es nombrar un informecito que, dice yo sobre el BDS, que quedó trunco por estos, este, desencuentros horarios, ir a nombrar, inclusive, ver cómo, eh, en algunas empresas grandes, ahora no quiero nombrarla, porque ya hace mucho y le voy a errar, los propios trabajadores, o sea, cosa que quiera mudo, fuera de, de micrófono, habían, habían, junto con su, el gremialismo estadounidense, no es revolucionario, pero pedían que no se metieran a, a abrir cadenas de negocios, estas, eh, cadenas, marcas de punta, o sea, de, eh, hamburguesas como de electrodomésticos, no se metían a, a gran escala en Israel, porque era meterse con, en un país que estaba masacrando a otro, culo que era así, y además, en nombrarla, significa que uno las puede tocar, puede ver, este, que esa marca, está hecha, este, en otros países se le niega, como en Irlanda, como, no sé, Noruega, pero, siempre llevando la, la batuta a los antiimperialistas de Irlanda, se negó el comercio de mercancías hechas en los territorios ocupados por Israel, entonces, hacer más minucioso para que la gente pueda verlo cerca, y que es posible. Sí, tal cual, Daniel, bueno, un gusto, un gusto saludarte, y, y para que sea más cercano aún, vamos a dar unos ejemplos de artistas de, de estas latitudes, en su momento, porque el boicot no solo es a empresas, sino también que hay, está el boicot, eh, 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 cultural, está el boicot deportivo, eh, y está el boicot económico, son varias las acciones que se llevan adelante, y en su momento, la artista Natalia Oreiro iba a hacer un recital, eh, en Tel Aviv, esto estamos hablando hace algunos años atrás, y, eh, desde el movimiento BDS hubo un contacto con Natalia Oreiro, desde Palestina, inclusive se contactaron con Natalia Oreiro, diciéndole, no entretengas a la parte, eh, no hagas este recital, y ¿qué sucedió? Natalia Oreiro canceló el recital que iba a realizar en Tel Aviv, y nunca volvió a, 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 a decir, o a, o a ponerle flecha, ¿no? Esto es muy importante, y tenemos un ejemplo del año pasado, del dos mil veintitrés, que podemos escuchar, este, eh, felizmente a Fito Paez, porque Fito Paez había anunciado que iba a realizar un recital también en Tel Aviv, este anuncio fue en eh, fines del dos mil veintidós, estaba inclusive confirmado, que dentro de la gira de, el amor después del amor, ese, ese gran disco, el disco más vendido de Argentina, eh, para, para mencionarlo, eh, y que iba a ser un recital en Tel Aviv, también se hizo una campaña, de BDS, que las campañas es contactarse, con, comentar por qué estamos llevando adelante estas acciones, comentar lo que sucede, eh, el genocidio contra el pueblo palestino, la parte contra el pueblo palestino, bueno, finalmente, Fito Paez no realizó en el dos mil veintitrés, el, el recital que había anunciado, así que, aprovecho también para saludar a, 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 a Natalia Oreiro y a Fito Paez por haber cancelado estos recitales, ¿no? Y no entretener a la parte. El famoso, el clásico del cono sur argentino-uruguay, que por dos veces iba a ser en Israel, y no se hizo. Sí, tal cual, esa fue otra campaña, ¿eh? Rioplatenses, no vayan. Exacto. También, este, a mí me gustaría mencionar, porque siempre cuando se hablan de estrellas internacionales, se habla de Roser Water, que está muy bien, pero, la que supe antes, y sé ahora que hace grandes campañas, es una gran actriz, que siempre está por causas justas, que es Susan Sarandon. Y, me interesa nombrarla, este, porque no es un hecho de lado, es una conducta permanente. Santiago, y una nota, la genia de Kate Blanchett, usted fue en la alfombra roja de Cannes, este mayo, con su vestido, a cuatro colores, con la bandera de Palestina. Una genia. Bueno, hay muchísimas artistas, y también, no sé, Judith Butler, para decir, una referencia académica, y demás, y quisiera, antes de, por algo, Santiago, que vos mencionabas, mencionar ese informe, es muy interesante, y a usted contiene una información. Durante la dictadura cívico-militaria especiástica en Argentina, había un embargo militar por armas, ¿sí?, por violaciones a los derechos humanos. Quien le vendió armas a la dictadura argentina, rompiendo el embargo militar que tenía la dictadura, fue Israel, eso está todo detallado en el informe, y es importante para destacar también. Bueno, Germán, como siempre es un gusto charlar con vos, y bueno, hoy le vamos dando cada vez más protagonismo, porque quiere y se lo merece, a Daniel Caferra, porque aparte del productor, está haciendo columnas, y ahora intervino en las entrevistas. Bueno, te mandamos un gran abrazo, porque ahora tenemos que pasar a la noticia de publicidad de la radio, que es una necesidad, porque es una radio comunitaria y necesita. Por favor, un abrazo a ustedes, muchas gracias, como siempre.